La tradicional J, sello y distintivo de la camada primera. Cuadrilla por la cual esta camada ha obtenido reconocimientos de manera local, como estatal y por qué no decirlo hasta nacional. Pues, con gran maestría, esta evolución que corresponde a Guadalajota, la ha logrado desempeñar, quizás, con sellas, con los jueves, y en el momento anterior pudimos ir ahí a la presencia, podemos notar, de una de las mismas que ahora puede recordar con gran nostalgia cuando ella era una figura principal en este cuadro. Doña Irma Huerta Águila, que se distinguió por ser una de las máximas exponentes en la ejecución de la J, así como otros nombres de otras familias que no se tienen a la mente, pero que en su momento hicieron lo propio, enalteciendo este sello distintivo de la camada primera. Cuadrilla La J es reputada por la banda Conejo. Con qué gracias, con qué gracias, las torceñas corresponden a ese cortejo, que su pareja, denominada Jueve, hace para recordar, fiesta hermosa, la danza definitiva de la camada primera, perfectamente dominada, perfectamente sincronizada, por todas las grandes de este cuadro, fuertes las remates de Kiro, y sus respectivos remates. Fuerte el aplauso, por favor, muy bonito.